Y ahora nos vamos con una noticia de última hora. Ha fallecido el mundialmente famoso DJ Avicii a los 28 años de edad. De acuerdo a sus representantes, el DJ sueco fue hallado muerto en el país Oman, en el Medio Oriente, sin dar más detalles. Sabemos que Avicii había luchado contra la adicción y lo habían hospitalizado ya en dos ocasiones por problemas con el alcohol, aunque no está claro si esto fue un factor en su muerte. Hace dos años Avicii decidió suspender sus presentaciones públicas y en ese momento estaba ganando 28 millones de dólares anuales. Descanse en paz. Presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dijo...